del día. Estimados colegas congresistas, en el orden del día tenemos programada la presentación y exposición del ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de Costa Rica, señor Eduardo Cubero Barrantes, quien viene acompañado de la señorita Fabiana Carrión Aguilar, asistente del área cultural, y de los señores Miguel Ángel Casasola Paredes, asistente del área legal, y Marco Antonio Arce Díaz, asistente del área consular, quienes expondrán los siguientes temas. Como número uno, experiencia de Costa Rica en el proceso de adhesión de la OCDE. Y como punto número dos, notas sobre el crecimiento económico de su país con énfasis en los productos de exportación y otros relacionados al mismo. Damos la bienvenida al ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de Costa Rica, señor Eduardo Cubero Barrantes, y le concedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su exposición. Disculpa, presidente, buenos días. Considerar mi asistencia. Muy buenos días, congresista Cortés Aguirre. Vamos a considerar su asistencia. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos del gobierno de Costa Rica y el mío personal y el grupo de trabajo de la Embajada. En realidad, para nosotros es un honor que ustedes nos tomen en consideración, siendo un país que es prácticamente veinticinco veces más pequeño que Perú, pero sin embargo, grande en muchas alternativas que tenemos a nivel mundial, defensor de los derechos humanos, de los derechos de los recursos naturales, el respeto a toda lo que es la democracia en los países. En realidad, el tema de la OCDE, para Costa Rica fue una experiencia muy interesante también, igual que toda experiencia que se tiene a la hora de adherirse a algún tratado internacional, a algún convenio, donde pasamos por una serie de procesos que obviamente van a pasar en el caso de Perú, y algunos que ya ustedes tal vez ya conocen, sobre todo las experiencias que han tenido en París, de visitar, y mantengan siempre a la mano los contactos que tienen allá de la OCDE en París, para efectos de que les van a ayudar mucho durante los procesos. En realidad, voy a leer acá una parte que es importante dejar recalcado acá. La OCDE promueve un modelo de crecimiento económico que es inclusivo, respetuoso con el ambiente, y que busca un Estado más eficiente y transparente. Es por ello que la labor que realiza esta organización complementa de manera positiva los esfuerzos que realiza nuestro país en su lucha contra la corrupción y la desigualdad, en su afán por ser más competitivo y buscar el mayor beneficio posible para todos y todas los ciudadanos. El proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE ha sido un proyecto nacional que ha contado con impulso y apoyo de varias administraciones de gobierno. Si bien es cierto, empezamos en el 2012, luego pasamos al 2015, y así sucesivamente pasando por los diferentes procesos. En este caso, el interés del país, una vez que ya contacta a los de la OCDE, inician todo un proceso de estudio. Hay 22 temas a tratar, 22 temas que los estudian para verificar si el país que quiere adherirse al convenio está en capacidad de hacerlo y ir poco a poco desarrollando esos temas y poniendo calificaciones en cada uno de los temas. Se logra contactar a diferentes órganos, empresa privada, todos los funcionarios de las diferentes instituciones que van a estar viendo los temas en materia de recursos naturales, en materia de medio ambiente, en materia de economía, de finanzas, de justicia, y para ello, dentro de los 22 procesos, se analiza, se califica cada una de esas acciones, se contrasta la información que se recolecta tanto con la empresa privada o los diferentes actores que ellos consideren pertinente para verificar si realmente el país está en condiciones de ser parte. Una vez pasados esos procesos, inician una serie de calificaciones, mantienen. En todo este detalle es muy importante entender que nada de esto está escrito en piedra. Como todo convenio internacional, es muy importante entender que está susceptible de ser modificado en el transcurso del tiempo, tanto así que los organismos, y en este caso la OCDE, recomienda, hace recomendaciones a los países para que, con el afán de promover una igualdad y un, se puede decir que el espíritu fundamental es la transparencia en cuanto a todos los trámites de la administración pública, trámites de mejora regulatoria, se ven temas de todo tipo, se ven los procesos en materia de construcción, cuáles son los procesos que habían o que hay en un país en materia de las construcciones, tanto de edificios como de carreteras, y se ven a ver si hay limitaciones ahí de tipo burocrático que se puedan eliminar o que sean necesarias de ajustar, pero lo más importante de eso es tener en cuenta que es una ayuda que se le da al país con la finalidad de que vaya logrando y aprovechando los recursos. Para ello, posiblemente, según la experiencia de algunos países, esa no fue la de Costa Rica, hay modificaciones constitucionales en algunos casos, hay modificaciones a leyes, hay modificaciones a decretos, o circulares, o diferentes mecanismos legales que se tienen dentro del país, pero esto con la finalidad de ajustar las cosas. Si no, muchas veces en el transcurso de los estudios que se hace y la información que se está suministrando a la OCDE, ahí se vislumbra una serie de datos que no requieren de ser modificados. Entonces, eso facilita mucho la relación y el desarrollo de lo que ahí se quiere. La experiencia de Costa Rica en todo aquel estado que desee convertirse en miembro de la organización debe pasar por ese proceso de adhesión y supervisado por el Consejo de los Estados Miembros. Dentro de todos esos procesos, como ustedes lo conocen, después de pasar todo el proceso de estudio, se comunica a los miembros integrantes ya que están en el programa adheridos y se les comunica si están de acuerdo de que este país sea parte de... Una vez que se da esa aprobación, se mandan las informaciones, los documentos diplomáticos a través de los canales diplomáticos y se emite y se lleva al Congreso para la firma de la ley correspondiente. A partir de ese momento, se nace en la vida jurídica ya el documento en firme y ya se dan los plazos para que ya se ejecute esa ley. Entonces, como verán, lo más importante de eso es, y la experiencia que hemos tenido, es que hemos ido, se acompaña en todo momento. Se estudia mucho, se aprende mucho en este tipo de procesos. Una vez aprobado el plan de acción, se procede a la aceptación formal de los 34 miembros, dando apertura a establecer conversaciones formales sobre el proceso de adición y el interés, en este caso nosotros, de que Costa Rica es de unirnos a la OCDE. De igual manera, se inició con el establecimiento de la hoja de ruta, el cual es una fase que abarca una serie de medidas que el país debe implementar para cumplir esos requisitos de adición de esta manera. A través de un examen técnico, se evalúan las políticas y prácticas del país en comparación con las mejores prácticas de la OCDE. Esta parte es muy rica porque todos los actores técnicos, todas las instituciones, tienen que estar debidamente organizadas para demostrar que entre sus procesos en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Hacienda, cada institución, tiene que detallar y demostrar que realmente están en capacidad de hacerse cargo de que un proyecto de esta magnitud se lleve a cabo y que una vez firmado el convenio como tal y que nosotros seamos aceptados, podamos llevar a buen término todo lo que se establece durante el convenio. Posteriormente, en el transcurso del tiempo, también la OCDE hace evaluaciones. Una vez que ya ingresamos, se hacen evaluaciones periódicas y se emiten directrices, informes y evaluaciones porque, como les decía a un inicio, nada de eso está escrito en piedra. Perfectamente, en algún momento determinado, se puede considerar que no se están cumpliendo con los que nos comprometimos y esto entonces llama la atención para que se corrijan lo que tenga que corregirse. Sobre todo porque, como lo mencioné anteriormente, son situaciones que se dan, no se dan en un gobierno determinado, sino que se dan en el desarrollo de diferentes gobiernos y en diferentes etapas del poder legislativo. Entonces, se puede llevar a cabo, en una se puede llevar un estudio muy permanentizado de todo y luego, cuando se prueba, puede ser que hayan dejado de lado algunos detalles. Entonces, esa parte es un gran compromiso que adquiere el país y un gran compromiso que adquiere también la OECD en estar monitoreando y dando informes de que efectivamente se está cumpliendo con lo que se pactó. Como parte de la adhesión, en el caso de Costa Rica, se sometió con éxito a las revisiones técnicas minuciosas de esos 22 comités que les mencioné y ha puesto en marcha importantes reformas que han permitido al país armonizar su legislación, políticas y prácticas con las normas de la OECD. En esferas tales como la competencia, las estadísticas, la lucha contra el cohecho, el gobierno corporativo de las empresas públicas, los mercados financieros, la transparencia fiscal y la gestión de productos químicos industriales. A la fecha, todavía tenemos en Costa Rica algunos detalles que hay que ir implementando. Leyes de modificación está en este momento un proyecto de ley de empleo público que es uno de los requisitos para que cumplamos con todo el puntaje que nos exige. En este caso, la adhesión a dicho convenio. Entonces, por lo tanto, es importante mencionarlo. En los avances de 2021 a la fecha, nos convertimos nosotros en el 38º país miembro de dicha organización. Su sólida recuperación económica se vio favorecida por su compromiso con el comercio que ha sido clave para atraer la inversión extranjera, diversificar las exportaciones y ascender a las cadenas de valor mundiales. El material y equipamiento médico, un sector alto, reviciente y alto valor añadido, representan ahora un 35% de las exportaciones de bienes. La economía de Costa Rica ha conseguido uno de los avances significativos en los últimos años y está obteniendo unos buenos resultados a pesar del complicado contexto internacional. Para Costa Rica deberá aplicar nuevas reformas para fortalecer las finanzas públicas, impulsar la productividad y mejorar los resultados de educación según un informe. Entonces, como verán, no solo todo es positivo, sino que se han tratado de generar una serie de acciones que a la larga no estamos cumpliendo. Entonces, ya nos visitan, nos dicen y nos acompañan y nos dicen, bueno, están fallando en este detalle. Eso es importante porque dentro de la transparencia que tenemos que dar como funcionarios públicos al día a día al administrado, la idea es demostrar que realmente se está cumpliendo con aquel mandato al cual fuimos llamados a gobernar. El último estudio económico pone en manifiesto que en las últimas décadas el país ha elevado su nivel de vida mucho más rápido que el promedio de América Latina con un incremento per cápita de 60%. Aunque el impacto directo de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es limitado, Costa Rica se enfrenta a un escenario complicado por los efectos indirectos de la guerra que todos sabemos que estamos en diferentes latitudes pero siempre nos afectan. El secretario general de la OCDE en representación del estudio en San José declaró que Costa Rica ha logrado unos resultados sólidos y sostenidos de las exportaciones y ha adoptado una respuesta fiscal bien definida a pesar de los problemas que tuvimos con la pandemia del COVID-19 lo que le ha ayudado a conseguir una rápida recuperación económica en la presentación del estudio en San José. Entonces, como verán, a pesar de los problemas que hemos tenido hemos logrado que mucha exportación sobre todo con Perú ahorita vamos a verlo esa esa no la veo bien vamos a ver con Perú hemos tenido la experiencia de las con Perú hemos tenido la experiencia de las exportaciones y hemos vamos a ver este perfecto les va a dejar un documento escrito ahí este en el cual va a reflejar información importante no solamente de exportaciones exacto sino con América del Sur tenemos como ustedes saben la oficina de Procomer en la Embajada de Costa Rica acá en Lima que es la que se coordina todo lo que es la región de América del Sur y es importantísimo que ustedes también sepan aprovechar la coyuntura en el caso de Perú hemos traído algunos productos hemos logrado implementar algunas exportaciones hemos visto que en el ámbito turístico lo comentábamos ahorita tras bambalinas el desarrollo turístico entre ambos países es mucho el porcentaje de costarricenses que vienen a Perú y no tanto así el porcentaje de peruanos que nos visitan sin embargo hemos notado durante los últimos meses mucho incremento de parte de los peruanos por visitar y interés de visitar Costa Rica Costa Rica como siempre lo hemos dicho es un país que es este técnicamente es caro por así decirlo en algunos no es un destino muy barato pero sin embargo el atractivo que nosotros tenemos el atractivo que nosotros tenemos es más que todo sobre el hecho de que tenemos bueno no contamos con fuerza militar no contamos nuestra fuerza siempre nos vanagloriamos de eso de decir que nosotros no tenemos ejército sin embargo si tenemos ejército nuestro ejército son los niños de escuela los estudiantes nuestro ejército son los maestros los educadores porque siempre tratamos que ir al en el marco de las naciones a divulgar nuestro poner nuestro granito de arena en pro de los derechos humanos en pro de la dignidad en pro del respeto a los demás como les mencionaba en el caso de perdón si de Colombia tenemos acuerdos comerciales con Colombia desde 2016 Perú desde 2013 con Chile desde 2002 Ecuador estamos en negociación Argentina Venezuela y Paraguay como verán la actividad en la región hemos tratado de incentivar todo lo que se pueda en materia de productos tanto de productos que van vienen de Costa Rica hacia Perú como de Perú a Costa Rica a pesar de ser un país pequeño nosotros hemos logrado exportar y este crecimiento lo van a ver en en la información que les vamos a dejar pero creció de 2017 a 2021 en una manera bastante fuerte y esto ha sido por el gran impulso y la ayuda que hemos tenido a través del compromiso que adquirió Costa Rica con la OCDE como productos importantes que hemos tenido con ambos países hemos exportado a Perú jarabes preparaciones compuestas para bebidas baterías licores tapones tapas de metal otros dispositivos de uso médico en el caso de Perú les recibimos allá uvas frescas láminas de plástico textiles medicamentos harina de pescado y productos panadería fina entonces ha sido muy rico la experiencia que hemos tenido entre ambos países porque significa que ha habido un crecimiento y ha habido un desarrollo que antes no se había obtenido entonces todo esto se considera que es parte de la ayuda y de haber ingresado oportunamente a la OCDE como verán por ejemplo también en la información que les dejamos el régimen de exportaciones a Perú según el sector 84% del régimen de zona franca 94% vía marítima y 89% ingresa por callao entonces estamos tratando de todos los frentes poder desarrollar toda la la información que sea necesaria e implementar todos los convenios y tratados que podamos a través del desarrollo que tengamos previsto para los próximos años en realidad a través del estudio económico se prevé un crecimiento de PIB de Costa Rica de 2.3 en este año debido a la ralentización el crecimiento mundial y el incremento de inflación eso nos ha limitado un poco sin embargo estamos tratando de alcanzar ese 2.3% y este para luego aumentar hasta el 3.7% en el 2024 así mismo la posición fiscal de Costa Rica ha mejorado con una reducción del déficit del 5% del PIB en el 2021 gracias en los límites sobre el crecimiento del gasto introducidos por la regla fiscal del país sin embargo con una deuda pública cercana al 70% del PIB y una factura de intereses superiores del 5% del PIB es fundamental que se cumpla el plan fiscal a medio plazo que prevé una reducción gradual de déficit mediante una mayor eficiencia del gasto y la recaudación tributaria también es importante seguir aplicando la regla fiscal e instalar el consejo fiscal independiente esa es una de las grandes luchas que tenemos en estos momentos en Costa Rica por motivo de que tenemos que cumplir con lo que establece la regla fiscal y como toda sociedad es muy difícil y hay diferentes actores que se oponen a que se mantengan todas la situación y se tomen las decisiones pero en eso estamos tratando de negociar y que se cumpla todo lo que establecido en la regla fiscal como les mencionaba hay un proyecto también de empleo público donde se establece de que digamos en Costa Rica existen diferentes instituciones igual que acá y la idea es que haya solamente una ley de empleo público en que un funcionario indistintamente de la institución que pertenezca Ministerio de Hacienda Ministerio de Vivienda Instituto Casarecense de Seguros el INVU diferentes instituciones ya sean presidencias ejecutivas o del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial o del Poder Legislativo mantengan un solo tipo de salario entonces eso es difícil por la situación en que está viviendo el país en estos momentos es un proyecto que lleva ya varios años pero por lo menos está en la corriente legislativa y eso está bastante avanzado pero siempre nos está presionando la OCDE de que eso se cumpla y con respecto a la regla fiscal pues es poner en regla como le dice la norma una serie de incentivos fiscales eliminar exenciones de impuestos algunas organizaciones o cosas que se han dado durante el transcurso del tiempo que no han favorecido para nada a la hora de recaudar el tributo y también hay que reforzar mucho lo que es la parte de tributación directa de recaudar fondos por motivo de que eso también ha sido una gran lucha por la gran evasión que generalmente hay en los países de acuerdo a los datos preliminares de comercio exterior para el tercer trimestre de 2022 las exportaciones de Costa Rica llegaron a 4.434 millones de dólares en el periodo mientras que las importaciones llegaron a 6.300 millones las exportaciones de Costa Rica presentaron en el tercer trimestre un comportamiento bastante estable y siempre inferior al valor aduanero de las importaciones estas a su vez tuvieron el valor más alto en el mes de agosto a veces es una de las críticas que tenemos de tanto de los organismos de la OCDE en el sentido de que tenemos que ir tratando de limitar o por lo menos nivelar lo que es tanto la exportación versus la importación para lograr tener un mayor manejo de los recursos entre los productos de exportación según el valor aduanero sobre los instrumentos de industria médica los aparatos de prótesis frutas frescas piñas o bananos entre los productos de importación lideran los combustibles circuitos híbridos circuitos electrónicos y medicamentos Costa Rica se ha beneficiado considerablemente de sus políticas de libre comercio e inversión extranjera generando que países como Estados Unidos y la Unión Europea sean los principales socios como se demostró durante la recesión pandémica la canasta de las exportaciones bastante diversificada de Costa Rica con participación cada vez mayor de bienes de alto valor agregado con equipo médico y servicios como servicios empresariales es una fuente de resiliencia durante los impactos económicos negativos recientemente las exportaciones de equipos ópticos quirúrgicos y médicos a la Unión Europea superaron las exportaciones de frutas una cartera estable de flujos de inversión extranjera directa en especial en el sector manufacturero y desde los Estados Unidos ha favorecido este cambio hacia exportaciones de mayor valor agregado de acuerdo a lo que establece la OCDE las tendencias de Neurosurging ofrecen oportunidades adicionales y los esfuerzos para aumentar la integración comercial han recuperado recientemente ímpetu considerable la matriz eléctrica limpia de Costa Rica y su ambicioso plan de descarbonización también brindan la oportunidad que se convierta en un líder mundial en exportaciones libres de carbono y bajanas de carbono como ustedes podrán entender nuestro país tiene un plan de generar energías limpias a través de la energía eólica a través de la energía geotérmica a través de los desembalses que se hacen que se han hecho al transcurso de los años y de los cuales a través de esos tres sistemas se genera energía inclusive vendemos energía a algunos países de la región y sobre todo lo más importante de eso es que es una energía limpia la idea es aprovechar esta energía de los volcanes que están activos y a través de la también la eólica en muchas partes de Costa Rica prácticamente los pueblos se genera esa energía eólica y se benefician completamente sin necesidad de utilizar otro tipo de energía que no sea una energía limpia y eso es lo que nos ayuda mucho para aprovechar todos los recursos es importante repartir mejor los beneficios de la integración comercial por todo el país estableciendo las condiciones adecuadas que las empresas nacionales prosperen Costa Rica es pionera en la protección del medio ambiente y las energías renovables y puede aprovechar la transición mundial hacia un escenario con cero emisiones netas de gases efecto invernadero para mejorar aún más su competitividad finalmente Costa Rica combina un sector exportador dinámico y un sector interno formado de pequeñas empresas locales que no llegan a aprovechar las ventajas de integrarse en la economía mundial es importante repartir mejor los beneficios de la integración comercial por todo el país estableciendo las condiciones adecuadas para que las empresas nacionales prosperen Costa Rica es pionera en la protección del medio ambiente y esas energías de acuerdo a lo que establece el último informe de la OCDE en el tema de la agricultura en Costa Rica cuenta con una base sólida en la cual cimentarse el sector el éxito de este sector se sustenta en la estabilidad política del país es un robusto crecimiento económico en los altos niveles de salud y educación básica el sector agropecuario ha alcanzado un éxito significativo en las exportaciones concentradas tanto en cultivos como lo mencionábamos hace un momento el piña banano y aceite de palma así como en cultivos tradicionales como el café Costa Rica lidera en forma altamente competitiva la exportación de piña con una participación de más de 50% en el mercado mundial así mismo el sector agropecuario se beneficia gracias al fuerte compromiso gubernamental en la reducción de la pobreza el desarrollo rural y agropecuario así como con la prestación de una serie de servicios generales en la agricultura incluidos servicios de extensión investigación y desarrollo y servicios de salud animal y vegetal finalmente los alcances de la protección ambiental de Costa Rica le han permitido reducir su vulnerabilidad ante amenazas naturales y aunque el énfasis en la protección ambiental ha incluido sacrificios de corto plazo notablemente con la creciente presión sobre la disponibilidad de la tierra también ha brindado beneficios de largo plazo al sector incluyendo nuevas oportunidades potenciales para una comercialización verde de mayor valor de acuerdo con la revisión de la política agropecuaria costarricense realizada por la OCDE el sector agropecuario es un motor importante en la economía tanto a nivel de generación de empleo como comercial en las exportaciones en la misma línea según la directora junta de comercio y agricultura y agricultura de la OCDE Carmel Cahill expresó que la agricultura es un contribuyente significado al PIB y al empleo en Costa Rica y en los últimos años se ha convertido en un sector exportador dinámico y competitivo así mismo cabe afirmar que el informe de la OCDE reconoce a Costa Rica como líder mundial en mitigación y adaptación al cambio climático del sector agropecuario de esta manera recomienda que se debe continuar realizando esfuerzos para asegurar que el cambio climático y las políticas agropecuarias del país se complementen mutuamente en el fortalecimiento de programas de concientización para los agricultores con énfasis en la prevención de las vulnerabilidades futuras de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Comercio Exterior ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, está bien Desde el año 2010 Costa Rica inició un proceso de acercamiento con la OCDE con miras a establecer una relación de colaboración que permitiera avanzar hacia una posible incorporación la que como todos ya saben dichosamente fuimos aceptados a partir de ese momento se identificó el trabajo técnico de convencimiento con cada uno de los países miembros y la participación directa de otros ministerios e instituciones costarricenses en órganos técnicos de organización se trata en este proceso la idea es tratar de concientizar a todos nuestros colaboradores en los diferentes organismos en las diferentes instituciones a que nos den su punto de vista y que conozcan de las bondades que tiene el proyecto para que nos digan los pros y los contras y así poder tener un mejor argumento para poder seguir adelante con los planes de adhesión de esta manera la experiencia que ha tenido Costa Rica a lo largo de su proceso de adhesión ha generado grandes beneficios económicos cuyos resultados se siguen viendo reflejados desde su producto interno hasta en su desarrollo y aplicación de buenas prácticas a corto y largo plazo en ese sentido los ministerios de comercio exterior son los que lideran todo lo que es la parte de aplicación de la ley junto con las diferentes organizaciones está el ministerio de comercio de industria y comercio que tiene la parte de mejora regulatoria donde día a día están monitoreando todos los procesos que se siguen en las diferentes instituciones y cuáles son los alcances que tienen con respecto tenemos una ley de simplificación de trámites también que ha venido a ayudar en cuanto a que el aparato burocrático no vaya a limitar al administrado a ejercer su derecho a tener una resolución pronta en materia tanto judicial como materia legislativa como en materia del poder ejecutivo y diferentes leyes que tenemos entonces todos esos convenios han llegado a surtir un fruto bastante importante dentro de la legislación costarricense los cuales sin duda alguna vienen a fortalecer las relaciones entre las mismas instituciones dentro del país y a tener mejor un proyecto de gobernabilidad eso es lo que esperamos todos los que generalmente nos adherimos a algún tratado o algún convenio muchas gracias muy bien señores congresistas agradecemos al hermano país de costa rica que por la voluntad que tienen de compartir a través de su ministro encargado de negocios de la embajada señor Eduardo Cubero Barrantes sus experiencias conforme a la integración de la OCD creo que es importante para nosotros recabar y también intercambiar ideas para poder nosotros mejorar nuestra productividad y estadística dentro de nuestros avances para que nosotros también podamos ser parte de este grupo económico y así poder mejorar los estándares internacionales también ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que quieran hacer uso de la palabra algún comentario o alguna pregunta que quisieran que de repente compartir con el hermano país de Costa Rica disculpe la interrupción señor presidente el congresista Muñante comunica su asistencia por el chat si se le considera su asistencia al congresista Alejandro Muñante muchas gracias algún señor congresista que quisiera hacer el uso de la palabra muy bien congresista Eduardo Saluana tiene el uso de la palabra presidente muy buenos días muy buenos días tiene el uso de la palabra señor Eduardo Saluana no se le escucha si presidente buenos días creo que hay algunos problemas de conexión no se si me escucha ahora en este momento si se le escucha señor congresista gracias gracias presidente primero para registrar mi asistencia y segundo para expresar nuestro agradecimiento exposición amplia detallada y muy ilustrativa que nos han brindado relación a un a un país al cual siempre tenemos una muy buena referencia por su estabilidad democrática por su desempeño económico y por sus principios destacables en temas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sostenible rica congresista Eduardo Saluana no se le escucha podría volver a repetir por favor su comentario se entrecorta su su comunicación aló congresista Eduardo Saluana no se le escucha sí presidente me escucha ahora presidente sí ahorita sí sí se le escucha congresista presidente si tengo tengo problemas estoy cerca palacio legislativo en todo caso yo me acerco mejor personalmente y seguro que otros colegas van a dar algunas preguntas para hacerlas personalmente porque tengo interés en varios temas que se han puesto en horas de la mañana gracias presidente muy bien congresista Eduardo Saluana lo esperamos algún otro congresista que quisiera hacer uso de la palabra en esta sesión muy bien por intermedio de la presidencia quisiéramos tener algunas preguntas como ¿cuáles han sido las políticas adoptadas para reducir la informalidad del mercado laboral y el cumplimiento del pago de contribuciones a la seguridad social en el hermano país de Costa Rica y ¿cuál fue el plan a seguir que Costa Rica estructuró para su proceso de adhesión a la OCDE en cinco años que se inició el año 2015 y concluyó el 25 de mayo del 2021 con su incorporación y ¿cuál fue la estrategia para alinearse a la hoja de ruta propuesta por la OCDE ok muchas gracias bueno en realidad en cuanto a las políticas adoptadas para reducir la informalidad del mercado laboral todavía estamos eso ha sido una de las grandes luchas que hemos tenido a nivel como les mencionaba durante la presentación que todavía hay al estar inmersos muchos actores dentro de la población ha sido difícil lograr eliminar o minimizar lo que es la informalidad laboral esto ha ocasionado porque ustedes ya conocen nuestra situación con el hermano país del norte en Nicaragua y con la reciente migración de venezolanos que también se quedaron muchos en Costa Rica entonces eso ha venido a causar un gran impacto en nuestra economía y en nuestros problemas que teníamos al interno entonces muchas veces se ve reflejado la informalidad en nuestras calles y en nuestra sociedad y no es precisamente el costarricense pero sin embargo los mecanismos que tenemos a nivel de patronazo nacional de la infancia por ejemplo para verificar que los niños estén vendiendo productos están vigilando que no los estén explotando el Ministerio de Trabajo es un ministerio que se da siempre la tarea de estar revisando los procesos en las empresas tanto pública como privada más que todo en la privada porque en la pública también como les decía tenemos un régimen que se llama un régimen de servicio civil que establece normas y constante evaluación de los funcionarios públicos para que den un buen servicio y como les mencionaba tenemos una ley de simplificación de trámites que establece que el empleado público debe estar siempre atento a dar servicio entonces en realidad todavía estamos con esa lucha y en materia de seguridad social como ustedes conocen el sistema de Costa Rica en materia de seguridad social tenemos un sistema de salud muy eficiente por así decirlo que es solidario nosotros todos estemos en el país o fuera del país tenemos la caja costarricense de seguro social que es un sistema solidario de seguridad social que viene a dar apoyo indistintamente en cualquier parte del país no hay no hay no hay limitación tenemos este oficinas y clínicas de la de la caja costarricense de seguro social que se benefician el día a día con el el salario que nosotros cada uno aportamos mes a mes y eso ha venido a darnos un que somos ejemplo en el mundo de mantener un sistema de seguridad social que es inclusive el presidente Barack Obama es tan importante mencionarlo lo tomó como base para establecerlo en los Estados Unidos entonces en realidad en materia de esa siempre son luchas y como ya vieron en realidad es mucho y Costa Rica al ser un país pequeño pues obviamente tenemos el problema de que cualquier país que nos quiera visitar o nos quieran llegar mucho migrante pues nos puede este mover el piso sin embargo es muy fuerte el sistema nuestro de de las relaciones laborales y de derechos humanos para tratar la dirección la parte de migración se ha tratado de fortalecer también y se le piden ciertos requisitos a quien va a visitar Costa Rica para evitar que se quede en nuestro país y pueda salir del país sin ningún problema y con respecto al plan como lo mencionábamos ahorita en realidad fue muy interesante la parte del proceso de adhesión Costa Rica expresó formalmente su interés en el 2012 y vamos voy a mencionar del 2012 y terminamos en el 2020 entonces como verán es un proceso muy interesante porque en ese proceso como les decía como no está todo escrito en piedra simplemente lo que se quiere es ir poco a poco paso a paso para que también la misma sociedad se esté enterando de los alcances de lo que significa ser parte de ese de ese convenio o de ese proceso que en el cual se va a involucrar al país entonces durante ese lapso se expresa la opinión del país de ingresar luego se trabaja en el plan de acción nosotros lo hicimos del 2013 al 2015 ya se trabajó en el plan de acción luego prácticamente en el abril del 2015 la OCDE decidió abrir discusiones de adhesión con Costa Rica ya ellos decidieron que bueno vamos a ver si Costa Rica cumple o no cumple y empezamos a hacer gestiones con ellos luego en el 2015 la OCDE aprobó la hoja de ruta que Costa Rica planteó para efectos de iniciar el proceso de estudio la asamblea legislativa en mayo del 2021 ratificó el acuerdo de adhesión que es un proceso que también seguimos en Costa Rica para ingresar que una ley sea parte ya del sistema jurídico costarricense y luego ya el Poder Ejecutivo presentó el acuerdo de adhesión para aprobación de la asamblea legislativa y luego ya el presidente de la república lo presenta para la OCDE y generalmente cuando esto sucede se aprueba un convenio a través del poder legislativo se llega al feliz término ahí no termina la cuestión a partir de ese momento el instrumento jurídico se hace entrega en este caso en París y a través de los canales diplomáticos y a partir de ese momento ya se inicia un plan de implementación de aproximadamente unos seis meses y ya se entra a regir todo en firme como les mencionaba a pesar de que ya han sido evaluados revisados y estudiados todos los procesos todavía son susceptibles de modificación en el transcurso del tiempo con la finalidad de que se estén revisando los procesos y después no vaya a haber un país que no esté cumpliendo con las normas establecidas en materia de desechos de marítimos o de desechos de todo tipo que tienen que cumplir normas a la hora de la pesca que utilicen las herramientas de pesca que establece a nivel mundial la economía mundial entonces por lo tanto es muy interesante todo este proceso para que se sepa que todo va a ser evaluado y va a ser acompañado en todo momento muchas gracias muchas gracias ministro consejero damos la bienvenida al señor secretario de esta comisión el congresista Eduardo Salguana Cavides bienvenido señor secretario teníamos también una pregunta sobre tal vez no podría comentar cuál fue la cuál fue la motivación el trabajo la 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 puesta de en marcha de los objetivos del parlamento costarricense para que el el país de Costa Rica pueda ser parte integrante de de este grupo de la organización de cooperación y desarrollo económico tal vez nos puede comentar algunas iniciativas algunas propuestas que se dieron dentro del parlamento costarricense para poder tomarlo como ejemplo muchas gracias la pregunta es muy importante el sistema costarricense de de administración es un poco similar a la que tiene Perú no igual verdad por las características propias que tiene Perú pero en caso de nosotros la idea nace en el poder ejecutivo se gesta en el poder ejecutivo en el ministerio de comercio exterior a través de comercio exterior ahí se genera toda la la iniciativa normalmente nosotros cuando tenemos interés en un proyecto determinado lo hacemos desde esa sede desde ahí empezamos a implementar los canales oficiales hacer los contactos y en este caso fue el interés de a través del ministerio de comercio exterior con la ayuda de en ese entonces del presidente figérez es muy importante como lo mencionaba también que entonces una vez que se tiene planteamiento una vez que se tiene mayor información ahí es donde se acude al congreso se va al congreso se va ya prácticamente con el proyecto bien avanzado para efectos de porque ya entonces ahí viene la parte de que medular la aprobación al final que es lo que se requiere pero antes de llegar al congreso si se pasa por todos estos procesos que vimos durante estos años desde el 2012 a llegar al 2020 es en el poder ejecutivo donde se gesta todo ahí es donde logramos buscar a todos los actores que van a estar inmersos dentro de la problemática por así decirlo quienes se oponen quienes apoyan para después llegar con eso en el congreso es importante como lo mencionaba también aparte de esa coadministración que tenemos con el congreso si no ya sé lo que quiero dejar claro es el hecho de que no se gesta en un solo periodo legislativo entonces periodo legislativo de cuatro años entonces inicia con un grupo de legisladores pasa con otro grupo de legisladores y pasa al final a ser aprobado por otro grupo de legisladores entonces pero que es lo que sucede que entonces como la maquinaria está dentro de la parte técnica del poder ejecutivo entonces se mantiene la línea algunas veces nos ha pasado que un proyecto que tenemos como pasan tantos años nos lo archivan en el congreso y entonces como decimos si vale la pena mencionarlo nosotros somos los chicos somos muy para hablar le damos respiración de boca a boca al proyecto nuevamente y le volvemos otra vez a llevarlo a las instancias a la corriente legislativa para que le vuelvan a dar y eso nos pasó con este proyecto fue una acción muy visionaria del presidente Figueres en ese momento que estuvo anuente a que nosotros ingresáramos y ahí fue donde dejó por así decir la espinita y luego ya se fueron y vinieron vino el siguiente presidente don Luis Guillermo Solís luego don Carlos Alvarado y fuimos ahí en tres periodos entonces ese es el camino que toca y el hecho de estar en Costa Rica por ejemplo una ley se aprueba y puede ser perfectamente eliminada a pesar de haber pasado por todo un periodo tenemos dos instancias una como la del Congreso que se aprueba y ya una es aprobado si el presidente de la República no la no la sanciona para dar su aprobación y regresa al Congreso la resellan y ya hay ley de la República eso es un proceso hay procesos también de que una vez la ley ha sido aprobada entonces la sala constitucional que pertenece al Poder Judicial también puede considerar que hay argumentos que hay vicios de nulidad y entonces puede eliminar una ley entonces antes de llegar a ese proceso legislativo de aprobación se comunican todos se comunica a la Procuraduría General de la República se comunica a la sala constitucional para que eviten que hayan vicios de nulidad o vicios constitucionales y de esa forma evitar posibles anulaciones a futuro porque como todos lo sabemos el trabajo del Congreso es bien arduo y que al final sea eliminada no es justo ¿verdad? Gracias Muchas gracias señor Ministro Consejero ¿Algún congresista que quisiera hacer uso de la palabra en esta sesión? Inglésista Eduardo Salguana tiene uso de la palabra Presidente Muchísimas gracias Un saludo cordial al Ministro Consejero de la Embajada de Costa Rica en Perú Sin duda alguna una exposición importante en la medida que Costa Rica siempre lo hemos visto desde Perú como un país exitoso ¿no? Un país estable políticamente y quizás eso explique las cifras macroeconómicas los resultados políticos y los niveles de bienestar de su población seguro que hay muchas demandas insatisfechas todavía como en toda sociedad pero sin duda alguna que han avanzado de manera sustancial y yo provengo Presidente como usted sabe de una región de la Amazonía del Perú y tiene como extensión territorial 85.000 kilómetros cuadrados es más grande que Costa Rica ¿no? Estaba revisando ahí los datos y somos 300.000 habitantes ustedes son 5 millones ¿no? Entonces uno diría bueno ¿y por qué nosotros no podamos conseguir un nivel de desarrollo en un área específica y otros si lo consiguen eso siempre nos lleva a la reflexión de ese libro de por qué fracasan las naciones ¿no? ¿por qué otras se desarrollan? Si es el tema político es el tema racial es el tema del clima bueno tantas causas podrían haber y uno concluye al final de que es el tema de las instituciones ¿no? La solidez de las mismas ¿no? y en ese sentido siempre Costa Rica proyecta una imagen de un país vinculado a un uso sostenible de sus recursos naturales un impulso del turismo por ejemplo el turismo de biodiversidad turismo de naturaleza ¿no? Nosotros tenemos bastante turismo de naturaleza en mi región ¿no? Recibimos más o menos 300.000 habitantes el mismo número de habitantes que tenemos llegan como turistas y llegan de todo el mundo ¿no? Pero su país creo que recibe 3 o 5 millones también de turistas ¿no? Es una diferencia abismal ¿no? ¿Qué cree usted de toda la exposición uno revisa los datos las cifras y ve un país sólido ¿no? Que quizás eso explique por qué pudo alcanzar los estándares que la OCDE le planteó desde el principio ¿no? Y que Perú aspira a llegar donde ustedes han llegado ¿no? ¿Qué aspectos adicionales cree usted que el Perú debería fortalecer? Nosotros somos una comisión especial del Congreso vinculado al cumplimiento de apoyar al Ejecutivo para el cumplimiento de los requisitos para incorporarnos a este organismo ¿qué cree usted que desde la experiencia de su país tendríamos nosotros que hacer como Congreso digamos para coayuvar a que el Ejecutivo cumpla ¿no? Y que el país logre en un corto plazo o en el plazo previsto incorporarse a la OCDE Gracias presidente Muchas gracias congresista Eduardo Salguana tiene luz a la palabra señor ministro consejero Eduardo Cuero Barrández Muchas gracias en realidad don Eduardo me siento raro decir don Eduardo si yo soy Eduardo ahora también tocayos nosotros nosotros teníamos cuando nosotros pasamos de ser república a ser ya pasamos de ser un estado a ser república y nuestro último jefe de estado y nuestro primer presidente de la república don José María Castro Madriz decía que la educación era el caballo de batalla de los costalicenses desde la época de la que nos independizamos y que ya fuimos república nosotros nos hemos dado la tarea desde todas las instancias de 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 tratar de educar la mayor cantidad de gente posible y llegarle a todas como lo mencionaba ahorita a través del sistema de seguridad social que hemos tenido también entonces creo que la parte de educación es una parte medular dentro de todo todo país así es como han logrado y ustedes mismos lo conocen la experiencia que han tenido en diferentes partes y a veces sirve de ejemplo ponerlo de Europa por ejemplo pero y algunas veces hemos dado muestras de que muchos de nuestros países han tenido un mejor desarrollo educativo que algunos países europeos y América del Norte por ejemplo entonces en realidad para nosotros esa parte es yo considero una manera no es oficial sino una percepción muy particular y yo lo comento con los jóvenes que están los jóvenes que están acá tres acompañándome Marcos Fabiana y Miguel son tres estudiantes de tres universidades de aquí del Perú que están colaborando haciendo su práctica profesional dentro de la embajada y me enorgullece saber que es el tercer grupo que tengo de jóvenes y ya los otros grupos ya se están graduando ¿por qué? porque volvemos a lo mismo yo he visto en la sociedad peruana o sea un enorme pero es que me lleno la boca diciendo un enorme potencial de muchachos jóvenes y adultos de gente con un potencial intelectual que tiene que desarrollarse más o que han desarrollado y que a veces se les limita y me di la tarea y Dios me dio la oportunidad de hacerlo con este grupo de jóvenes de que explotarlos y ellos se quejan de que los explotó salados porque les voy a sacar hasta todo el jugo ¿por qué? porque tienen mucho que dar y la idea mía es dejar una semilla acá en el Perú cuando me vaya después de tener a cargo la misión diplomática y demostrarles que sí se puede que en realidad el Perú tiene un potencial en las escuelas en los colegios tenemos una escuela república de Costa Rica en una región acá en Lima y a esa nos hemos abocado también en coordinación con el director de darle educación vial a los muchachos y hemos puesto a conversar a los niños de la escuela república de Costa Rica aquí con la escuela república de Perú en San José y ponerlos a conversar los dos muchachos de las mismas edades y es increíble el potencial que tienen los muchachos de aquí los de Perú les voy a decir con toda pena que les pusieron la mano encima a nuestros niños ticos porque las preguntas y las observaciones que hacían perdón los muchachos aquí de Perú eran increíbles entonces a eso espero que responda su respuesta y la pregunta suya porque en realidad sí siento que la sociedad peruana cuenta de épocas esta semana una amiga me decía Eduardo cómo está la situación allá en Perú digo yo bueno en realidad la situación está manejable están tratando de llevarlo a cabo pero es una situación que tiene Perú desde hace 5.000 años y entonces eso es lo que decía don Gustavo al inicio cuando hablaba de las potencias las potencialidades que tiene Perú está en Caral y está visto en Caral el desarrollo de lo que ha habido ahí es una sociedad Perú es una sociedad extremadamente rica en cultura y tiene demasiado que darle al mundo y tiene mucho que darle al planeta entonces en ese sentido yo siento que el machetito les dejo eso que el machetito de batalla el caballito de batalla sea que a través de educar es que podemos lograr salir del subdesarrollo o desarrollarnos más en el caso de Costa Rica pues obviamente la idiosincrasia costarricense como le mencionaba la diferencia tan marcada y el respeto de cada uno de los poderes es lo que ha hecho de que cada institución la gente tiene que estar comprometida para poder llevar a feliz término lo que el estado o los gobernantes se propongan entonces como usted mencionaba pues hay casas cabezas calientes en todo lado y esas cabezas calientes a veces llegan a poner de su parte nosotros tenemos por ejemplo un gran la acción popular por ejemplo a través de los de los sindicatos y los sindicatos son muy fuertes en Costa Rica y ya se han llegado y se negocia con ellos y ellos hacen sus manifestaciones pero pacíficas verdad por así decirlo y no hemos tenido enfrentamientos muy fuertes pero siempre ha habido esa confrontación pero siempre existe la mal llamada palabra diálogo que a veces se manosea mucho verdad que la idea es hablar con las partes determinar líderes y llegar al consenso de manera técnica y educada entonces no me resta más que comentarle eso muchas gracias señor ministro consejero Eduardo Cuero Barrantes por su exposición si adelante tiene su palabra congresista gracias primero me alegra verlo acompañando entonces de jóvenes peruanos que bien excelente tocayo muy bien este un grupo un grupo de estudiantes también de madre de dios hace años estudiaron en costa rica porque estaba enviando un whatsapp a uno de ellos que ahora es jefe de un instituto de investigaciones de la amazonía aquí en madre de dios hizo una maestría en costa rica temas agronómicas creo no justo lo estaba escribiendo para que me diga la universidad pero debe estar todavía descansando o estar ocupado una consulta aquí en Perú estamos unos 5 años atrás más o menos estamos empezando a desarrollar por parte de iniciativas privadas básicamente de productores agrarios de concesionarios forestales comunidades indígenas que usted sabe aquí tenemos una comunidad ancestral como usted ha mencionado la civilización de Caral que es una de las más antiguas civilizaciones del mundo no solo de América es impresionante y justamente venía escuchando en el auto de un problema que tiene en este momento la principal investigadora de Caral Ruchadi que la están desalojando de un local con todos los restos arqueológicos o sea en el Perú a veces hacemos ese tipo de incoherencia pero bueno veremos la manera de coayuvar a que eso se solucione quería consultarles sobre los procesos vinculados a los a los negocios ecosistémicos a los a lo que está vinculado a biodiversidad a paisaje a agua ¿no? a naturaleza porque las sociedades desarrolladas nos exigen en América Latina que nosotros conservemos la naturaleza que mantengamos los bosques que no deforestemos ¿no? y uno se pregunta sí pero ellos hicieron también lo mismo ¿no? al principio de su etapa de construcción de sus sociedades el tema del oro en el oeste americano el ciclo de las pieles en Rusia o sea uno se remonta a la historia y va a encontrar que esos países hicieron lo mismo que nosotros con la diferencia que lo hicieron hace 100 años ¿no? y han aprendido ¿no? entonces uno va a Europa y encuentra bosques en todas las carreteras pero no son bosques pues primarios ¿no? son reforestados ¿no? en buena hora que lo hayan hecho o sea es correcto ¿no? entonces ¿cómo nosotros podemos aprovechar la riqueza natural que tenemos todavía ¿no? con negocios ecosistémicos ¿no? o sea las empresas grandes en el mundo y hay acuerdos internacionales en los temas por ejemplo de los procesos de bonos de carbono denominados popularmente los proyectos red más ¿no? y ¿cómo se ha trabajado eso en Costa Rica? quizá tenga información ¿no? porque nos interesa mucho porque sin duda alguna puede ser un mecanismo para ayudar a nuestras poblaciones locales a que realmente mantengan los bosques o sea nos parece correcto esa exigencia pero el principal causante de la deforestación es la pobreza pues es la necesidad ¿no? no es porque el señor es talador ilegal ¿no? porque lo primero que hacemos en el Perú es criminalizar ¿no? entonces y eso no te soluciona nada o sea puede llenar los penales de ciudadanos pero el que está afuera va a seguir haciendo lo mismo si las condiciones sociales no mejoran entonces quizá por ahí tengan información sobre los procesos sí claro en eso por favor las veces que sea necesario hacemos los contactos a través de la embajada que sea este pertinente y Costa Rica se ha dado la tarea en el marco de las naciones a divulgar por todos los entes ahora tenían una conversación de una compañera que estuvo estudiando fue un curso del INCAE y su hijo estuvo en la UCR también entonces eso lo llena uno de orgullo porque seguimos con lo mismo de la parte educativa y eso precisamente este tipo de experiencia es la que yo quiero dejarle al Perú decirle Costa Rica está anuente a colaborarle ayer estuvimos por cierto fue muy enriquecedor y qué linda esa pregunta porque ayer estuvimos con un grupo de operadores turísticos a nivel de todo el Perú habían como 80 el resto de participantes y querían conocer y las bondades y qué pasaba y el manejo que se hace digamos por ejemplo la tortuga que llega a una región de Costa Rica y a Tortuguero llega de Soba y entonces ahí hay un manejo entre la comunidad la tortuga pone sus huevos y luego la tortuga ya se recolecta uno los científicos y los dejan para reproducir y luego ya después la comunidad los recolecta y ya puede salir adelante y vender sus huevos de tortuga para generar ingresos y las actividades se ha tratado a través de todo el mecanismo del Ministerio de Educación el Ministerio de Recursos Naturales de llegar a esas comunidades y ver cuál es la facilidad que tienen ustedes la gente quiere visitarlo la gente ok démosle seguridad démosle déjenos que conocer que conozcan Costa Rica pero démosles las facilidades y ustedes también salgan favorecidos con eso y no les vayan a malograr como dicen los peruanos ya hablo como peruanos yo porque malograr no existe en Costa Rica pero bueno valorar nuestros recursos naturales entonces en realidad nos hemos dado la tarea desde el Ministerio de Ambiente y de Energía por ejemplo lo que usted mencionaba era muy difícil hace 20 años estuve en un proyecto de la IDE por cierto donde nosotros llegábamos a las comunidades y le decíamos al señor mire no tal el árbol porque Jay pero Jay tiene que tener entonces le talaban los árboles metían ganado y entonces uno le decía pero Jay pero está echando a perder el ecosistema entonces ¿qué hacemos? no él me decía es que yo necesito comer de comer a mis hijos a mi familia entonces tengo el ganadito que me da leche me da carne y después la maderita que pueda sacar la vendo y todo eso entonces empezamos con proyectos de reforestación y manejo ganadero y desde ahí también entonces iniciamos procesos en diferentes partes de Costa Rica Costa Rica ya actualmente tenemos un 50% del territorio cubierto con proyectos de infraestructura de conservación de recursos naturales y ahí dentro de las comunidades ahí vive la gente no hubo necesidad de moverlos de ahí y grupos indígenas también tenemos entonces hemos tratado a toda costa de que esa seguridad jurídica que les ha hablado o la seguridad social que hablaba también de tratar de que las comunidades tengan tenemos profesionales ya de esas comunidades indígenas graduados a nivel de maestría doctorado y toda la cosa que han ido a hacer sus aportaciones a diferentes partes del mundo tenemos la universidad la ER con las siglas como tierra la ER es una institución que está en Limón en una zona específica allá de Costa Rica en Guapeles y esa institución se da la tarea de traer muchachos de diferentes partes del mundo en condiciones infrahumanas algunos donde es increíble la situación que ellos viven los traen sacan una maestría o un doctorado y de una vez su proyecto de graduación va a ser implementar ese conocimiento que se adquiere ahí en su comunidad en el país donde ellos vienen donde a veces no hay agua pero es increíble se desgarra uno o sea es increíble cuando los ve uno de ellos ya con su proyecto terminado donde no había agua donde no había formas tuve la experiencia de una joven de la ERT que venía de Zambia o por ahí y en la región donde ella vivía las mujeres tenían que dejar de trabajar durante cierta época del mes por el asunto de la menstruación y era porque simple y sencillamente consideraban que eran impuras durante esos días entonces simple y sencillamente las dejaban las sacaban del trabajo y luego las reintegraban una vez que ya pasaba el proceso ella logró desarrollar un sistema que les pudiera colaborar y ya se logró minimizar el impacto en esa región entonces como verá si tenemos herramientas y si queremos decirle al mundo que se aprovechen de nosotros que busquen los contactos tenemos el ministerio podemos hacerlo a través del ministerio de ambiente y energía tenemos el ambiente el ministerio de obras públicas y transportes que es la que ve todo lo que es las carreteras y las infraestructuras hay mucho hay mucho que podemos colaborar con Perú y de hecho durante el transcurso de muchas épocas yo le contaba ahora a don Gustavo que nosotros no somos muy protocolarios ¿verdad? por cualquier cosa el protocolo de Costa Rica dicen que es el que somos de ahí nosotros crecimos en carreta típica jalando productos entonces nos managloriamos de eso por eso le hicimos a don Gustavo pero en realidad muchas de las cosas que nosotros hacemos al día a día es precisamente para tratar de sacar adelante el país y lo hemos logrado a través de esos mecanismos ¿verdad? estar siempre a la mano de nuestras autoridades siempre como las cabecitas calientes que hay de por medio también como lo mencionábamos pero si tenemos y un desarrollo de 81 kilómetros en una región como la la selva que usted mencionaba es rico para para sacarle para sacarle provecho pero al mismo tiempo que sean ellos los que se vean beneficiados ¿verdad? porque como lo hemos comentado es muy ingrato que yo tengo mi chacra y y tengo mi producto y que llegue alguien con un gran carrote un carro grande con aire acondicionado y me dice le compro eso en tanto nada más y yo digo no entonces se le pudre ah bueno entonces sí se lo vendo en esto entonces esa situación es la que poco a poco yo siento que con educación se puede ir acabando y y y en eso somos enfáticos y en eso tratamos de de decirle al mundo que si se puede muestra de ello es lo que les mencionaba sacar energía pueblos enteros en Costa Rica viven de energía totalmente limpia donde usted llega y la energía eólica que está en ciertos lugares aprovechando las fuerzas del viento mucho que 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 atizan por allá mucho en ciertas regiones se logró aprovechar eso y eso hay pueblos enteros que se benefician con esa energía en las fuerzas del volcán este que están activos en Miravalles y Tenorio en Guanacaste que usted llega y usted está ahí cerca del volcán y ahí ve donde están las fumarolas y todo esa genera se logró este desarrollar eso y ahí creamos se desarrolla energía también y a través de las represas este también se genera entonces yo considero que que si todo se puede hacer pero todo es un asunto de de ponerle como decimos a veces del cascabel al gato entonces el asunto es quien le pone ese cascabel al gato y como desarrollamos y cuenten con con nosotros en materia de de este de infraestructura en lo que en lo que nosotros el granito de arena que podamos poner y les voy a les aseguro que les estoy dejando aquí ya este es el tercer grupo de jóvenes peruanos que están que están conmigo ya los otros seis ya se graduaron ahora me falta la graduación de ellos tres y ahí seguiré terminó si Dios quiere en septiembre y de aquí a allá espero dejar un buen semillero que ustedes los contraten para tenerlos aquí en el congreso si es posible y y muchachos muy comprometidos y y que son una muestra de esos 33 millones de peruanos porque yo he visto en ustedes un un potencial que hay que hay que desarrollarlo y que algunos yo creo que sí lo han logrado también muchas gracias por su intervención muchas gracias señor ministro consejero encargado de negocios Eduardo Cubero Barrantes muy bien si no hay ninguna otra participación de los señores congresistas agradecemos en esta oportunidad la participación del ministro encargado de negocios de la embajada de Costa Rica señor Eduardo Cubero Barrantes y de los funcionarios que lo acompañan y creo que como ya lo hemos mencionado entre tanto los colegas de esta comisión y también por parte del ministro consejero creo que vamos a coordinar de manera conjunta algunos algunos temas detalles que puedan involucrar tanto los objetivos de Perú y Costa Rica de forma amical y también para poder incentivar los temas que tenemos en común como es el turismo y el medio ambiente como lo acaba de mencionar también nuestro secretario el congresista Eduardo Salguana creo que tenemos una buena oportunidad de afianzar los lazos dentro de estas mesas de trabajo de estas sesiones y la voluntad también del hermano país de Costa Rica de poder participar con nosotros muchas gracias a todos señores congresistas no habiendo más asuntos que tratar levantamos la sesión siendo las nueve y treinta y cinco horas del día jueves muchas gracias señores congresistas por su participación muchas gracias señor ministro consejero y su delegación gracias presidente nos vemos la próxima semana muchas gracias congresista cortez aguirre congresistas Gracias.